hola a todos en este caso traigo una aplicación que anteriormente había traído pero ya para este caso ha cambiado bastante la última vez que le hice un vídeo fue para windows 10 y ahora les traigo un vídeo para lo que es windows 11 ya que su apariencia ha cambiado bastante como ven es esta aplicación de files o lo que se podría decir un explorador de archivos con estilo windows y podría ser el 3.0 como ven ha cambiado bastante esto es lo que tenemos cuando lo abrimos como ven aquí tenemos los accesos rápidos no sé por qué la papelera latina dos veces tiene las unidades de disco también unidades de red si la tuviéramos activa y aquí los archivos recientes pero tengo eso desactivado en el explorador normal como ven aquí tenemos el panel de navegación de las carpetas ya sean las ancladas o las favoritas en aquí tenemos el inicio y aquí tenemos todo anclado como pueden ver y sale todo y aquí también dice si está en la nube o está local parece que hace buena junta con lo que es one drive aunque en las opciones no veo si me da la opción para ponerlo en la nube así míralo aquí mantener siempre que el dispositivo liberar espacio como ven aquí están tenemos las opciones también incluir en biblioteca y las típicas opciones que serían las propiedades eliminar cambiar el nombre pegar copiar y cortar también podemos abrir simplemente la carpeta abrir en una nueva pestaña o en una nueva ventana aquí en panel no sé qué me quiere decir o no sabía que podía hacer esto eso me gustó no sabía que podía hacer eso para tener en paralelo muy interesante la verdad entonces como cerraría yo este panel ok cerrar panel activo y aquí me quedo me gustó esa opción como ven tenemos también la típica navegación por pestañas del explorador de archivos aquí fácilmente el menú de acciones de pestaña que sería nueva ventana poner superposición compacta que sería ponerlo así o sea que podría estar por de frente de cualquier aplicación sin ningún problema vamos a salir de ella como ven aquí también muestra las unidades de los dispositivos conectados unidades de la nube en este caso sería one drive en las de red simplemente esta y las etiquetas que aún no no etiqueta durada pero podemos etiquetar algunos archivos dependiendo nuestro uso por ejemplo voy aquí que tengo que estas miniaturas vamos a ver etiquetas de edición como ven ahí la puedo poner por ejemplo works está para con la etiqueta de trabajo ya que si voy aquí voy a work voy a encontrar este archivo aquí también creo que podemos crear nuestras propias etiquetas no haber cultura opción de etiquetas volvamos atrás a los archivos pero aunque lo muestre así un poco soso ya me voy para las opciones etiquetas de edición no no matan esas etiquetas supongo que en las opciones me dejaría crear más etiquetas así que vamos a la configuración como ven aquí tenemos la configuración general podemos cambiar el idioma el formato de la fecha y hora configuración al iniciar donde se dejó también abrir las pestañas en panel doble aquí están los widgets que serían los de este lado como veo las etiquetas supuestamente están desactivadas pero siguen activadas menos archivos recientes y aquí están las opciones de menú contextual podemos desactivar que algunas estas no estén o simplemente estén como ven hay varias opciones y aquí tiene mostrar mover las extensiones del shell al a un submenú y aquí en apariencia fácilmente tenemos varios colores también tenemos el fondo mica alternativo tenemos el mica normal el acrílico fino el acrílico simplemente ninguno pero en este caso tiene el mica alternativo color de fondo podemos cambiarlo aunque en este caso está transparente y aquí tenemos varios colores también podemos cambiarle la imagen de fondo mostrar el botón de acciones de pestaña en la barra de pestañas o sea que sería esta parte de aquí arriba y en la barra de herramientas podemos mostrar inicio en la barra de direcciones también mostrar la barra de herramientas vamos a diseño sincronizar preferencias de diseños y clasificación entre directores está desactivado diseño diseño adaptable detalles listas mosaico columnas eso es como queremos que se vean los archivos dentro de una carpeta y aquí está la organización y aquí podemos ver las columnas eso sería cuando lo ponemos en detalle como ven y lo dice vistas de detalles archivos y carpetas podemos hacer que por defecto muestre los elementos ocultos o simplemente se queden así y también los que son protegidos del sistema mostrar extensión este tipo de archivos conocidos está activado también las miniaturas y mostrar la casilla de verificación al seleccionar elementos muy buena comportamiento al abrir elementos aquí podemos también cambiarlo abrir elementos con sólo un clic abrir carpetas con sólo un clic en el diseño de columna eso está bien también abrir carpeta nueva pestaña puede servir mostrar el cuadro del cuadro perdón de diálogo de eliminación de elementos como ven tiene muchas más opciones que cuando lo probé aquella vez en aquel vídeo que todavía sigue en el canal doble clic en un espacio en blanco para subir un directorio eso no me lo sabía que tenía esta opción como ven hay muchas opciones calcular el tamaño de las carpetas bueno eso provocaría un alto uso de cpu aquí lo dice si lo activamos también tiene atajos de teclado como ven son bastantes también tiene los típicos que se usen windows para copiar o cortar algún archivo aquí está la opción de las etiquetas como ven aquí podemos editarlas y también crear una nueva o sea que simplemente no son las que tenemos ahí también aparte de editarlas podemos cambiarle el nombre y cambiarle el color y aquí podemos ponerlo por código de color fácilmente herramientas de desarrollador configurar el botón de abrir y de la barra de estado o sea que si tenemos alguno de esos programas de id de desarrollo ya sea visual studio o cualquier otro fácilmente podemos hacerlo aquí que muestre para repositorios kit o para mostrar todas las ubicaciones o también podemos conectar nuestra cuenta de github y en avanzado tenemos la opción de exportar la configuración importar alguna configuración abrir files a iniciar windows también hay otra opción pero esta dice que puede tener algunos efectos secundarios inesperados en nuestros dispositivos ya que estaría implantando lo que es el explorador de windows como saben el explorador de windows controla lo que es la visualización de lo que es la barra de tareas el fondo de pantalla y los iconos del escritorio y medio solaparía eso ya que nada más nos cambiaría las ventanas y puede dar algún pequeño problema así que para evitar esa clase de problemas si queremos hacer algo podemos abrir directamente lo que es files hacemos nuestra transferencia de archivos y tranquilo así que no recomiendo esta opción y aquí tenemos el acerca de la versión que tenemos los patrocinios en github toda la documentación la ubicación de registro la traducción y la biblioteca de terceros que hacen posible lo que es este explorador como ve ha cambiado mucho desde la última vez que lo probamos ahora es un explorador completo como ven tenemos varias opciones también en el menú nuevo fácilmente lo mismo que hacer un clic derecho y buscar la opción de nuevo que si te digo está como en un submenú me cuesta un poco ya que hay muchas opciones hay muchas opciones espérate a que estoy dando un archivo no estoy dando algún espacio en blanco ahora sí sería aquí aquí tengo la opción de nuevo como ven ahí está pasa que estaba seleccionando algún archivo y como ven se puede ver a través de la carpeta aquí fácilmente cambiamos la visualización y el tamaño y mostrar los elementos ocultos y la el orden y aquí la opción de inventir selección o seleccionar todo y aquí lo que es el panel de detalles como ven ahí me gusta cómo se ve al lado pero supongo que si tengo la ventana si me resta espacio así que es mejor con la ventana maximizada como ven ahí tenemos vista previa o detalles cabe mencionar que el explorador de windows el nuestro tradicional de windows 11 en estas opciones pero tenemos que elegir una de las dos y en este caso en este tenemos las dos así que esto sería todo por este vídeo si tienen alguna duda lo dejan en los comentarios que con gusto y si está dentro de mis posibilidades lo responderé cabe mencionar que la aplicación la pueden encontrar en la tienda de windows aunque también voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que fácilmente abran el enlace los mande a la tienda de windows o a la web de la tienda de windows y simplemente le den a instalar alexa para así que no olviden seguir en redes sociales todas en la descripción y sobre todo suscribirse y activar la campanita para que reciban más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós